En este homenaje póstumo de pueblo y gobierno que encabeza nuestro gobernador constitucional del Estado, contador público Jorge Herrera Cardero. Homenajeamos a Sara Medina como hija de esta tierra y como mujer valiosa que llevó al país vecino y al mundo el buen corazón, la mano franca y el valor de la gente nacida en Durango. Para el gobierno y pueblo de Durango es un verdadero orgullo ofrecer altos honores a Sara como una muestra de nuestro reconocimiento, admiración y respeto a una duranguense ejemplar. La labor que realizó al servicio del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de América como fotógrafa de combate nos habla de una joven de convicciones, de compromiso, de carácter férreo. De una mujer que, como muchos duranguenses, junto con su familia partió y se estableció en Chicago, Illinois. Se abrió camino, siguió sus sueños y desde ahí tuvo la oportunidad de servir, de hacer realidad su pasión, que era ayudar, como lo hizo hasta el último suspiro con los damnificados en los sismos de Nepal, cumpliendo una labor patriótica, una labor humanitaria, humanitaria, una labor que sólo lo hacen los hombres y las grandes mujeres, los hombres grandes y las grandes mujeres. Una labor que es realmente para tenerla como ejemplo para todos los mexicanos. Era también, al igual que su familia, una joven a la que conocer el mundo nunca le quitó el amor a su terruño. Cada año regresaba aquí a Durán y era este el lugar en el que ella había elegido ya para casarse. Muchas virtudes, la integridad, grandeza, sensibilidad que le daban sentido a su vida. Todo ello queda en la memoria de todos nosotros, en especial, sin duda, sin duda, de sus seres queridos, y en el reconocimiento permanente de las personas a las que sirvió. Con su determinación, espíritu de servicio y gran sentido humano, puso ejemplo. Y ese ejemplo nos motiva como sociedad para seguir adelante, para seguir unidos por nuestra gente, unidos por las mejores causas de Durango y de México.